Este es el segundo video de la serie sobre Optimistic Roll-Offs. En este día vamos a hablar sobre Optimism. Vamos a ver cómo agregar Optimism a nuestra wallet de Metamask, cómo crear un smart contract, cómo lanzarlo, cómo interactuar con él desde una web. Van a ver que es muy similar si ustedes ya desarrollan blockchain. Y si no desarrollan blockchain, igual creo que es un buen lugar para entrar porque es un lugar donde pagamos menos gas fees. Entonces podemos experimentar más sin estar en muchas comisiones. Y si ustedes son entusiastas del blockchain, también creo que es muy interesante ver cómo funcionan las cosas. Si son usuarios, ¿verdad? Para saber más o menos tener una mejor idea de cómo interactuar mejor con los protocolos. Y por qué quisieran usar Optimism, que es pues porque ustedes pueden gozar de la seguridad del Layer 1, porque esta es una capa arriba del Layer 1. Pero con gas fees más baratos, así que se ahorran por cada transacción. Lo cual es muy bueno, me parece muy buena esta tecnología, muy impresionante. Ya habíamos hecho un video sobre Arbitrum, que fue el primero del video. Le voy a dejar el link aquí arriba si quieren ir a chequearlo. En este pues vamos a hablar sobre Optimism, que es el segundo Optimistic Law que salió. Bueno, que fue la organización creadora, es la OPI Labs, que lanzó en el 2019. Y pues que está a cargo de Kevin Howe y Benjamin Jones en Estados Unidos. Ellos pues siempre son muy activos en Twitter, ¿verdad? Y pues siempre muy, muy metidos en toda esta de la comunidad de Web3. Lo cual tiene una energía bastante positiva. Y también, bueno, ha pasado por varias cosas, ¿verdad? Hicieron un... Tienen un token de gobernanza ahora para financiar bienes públicos. Es algo que no tienen... Creo que lo más similar había sido Gitcoin. Pero a nivel del protocolo, poder generar estas ganancias para seguir invirtiendo en el mismo, creo que es algo muy, muy positivo. Estoy muy feliz con el token de gobernanza. A ver qué pasa. Bueno, a pesar que fue hackeado. Y por eso he dado mucho de qué hablar. Y... Pero bueno, ni modo, ¿verdad? Y se han podido salir adelante. Y pues... Sí, ha sido toda una aventura todo esto. Como todo el blockchain, pero ustedes saben de que... Todos los días hay una historia nueva. Y Optimism ha estado mucho, dando mucho que hablar. Pero a pesar de estas cosas negativas como el hack. Es muchas cosas positivas las que estaba mencionando. Ahorro de gas. Financiamiento de horas públicas. Creo que sí. La verdad estoy bastante optimista por el futuro. Sí, lo único que me gustaría, pues, es... ¿Cómo que se llama? Si alguien en Optimism mira este video, es que por favor mejoren esa documentación. El lenguaje de la documentación, la verdad, es muy difícil de leer. Y cuando uno está leyendo cosas técnicas, se lo hace más difícil meterle jerga extra. Y sí, creo que ese es un punto menos para Optimism y un punto más para Arbitrum. Que la documentación de Arbitrum me parece súper buena. La de Optimism es tan complicada de leer innecesariamente. Pero bueno, apartando de eso, está funcionando súper bien. Y pues vamos a... Lo que vamos a comenzar haciendo es haciendo un... Agregando Optimism a nuestro Metamask. Y vamos a transferir fondos. Entonces, lo que ustedes van a querer hacer en este video es... Pues primero van a ocupar... Sí, agregar aquí la AdNetwork. Y vamos a agregar Optimist Testnet. Sepan de que el Testnet funciona igual que el Mainnet, que es el que está acá. Nada más de que en vez de interactuar con Ethereum, vamos a interactuar con Covan. Que es un Testnet... Es un Testnet de Blockchain, o sea, de Ethereum. Que funciona exactamente igual que Mainnet. Nada más que todo es gratis. Todo lo que vamos a hacer aquí ahorita va a ser con fondos de mentiras. Que ahorita tengo cero, pero ya vamos a agregar un poco. Pero sepan de que lo pueden hacer también con fondos de verdad, con Ether de verdad. Entonces, ¿cómo hacen eso? Lo primero que van a hacer es conseguir Ether desde un faucet. Les dejo aquí un faucet que... Uh... Dice... Get testnet from an account, want to support in blockchain, etc. A ver... Creo que solo es que hay que conectar la billetera. A ver si está funcionando esto. Network is not support... Ah, ok. Tenemos que irnos a... Tenemos que colocarnos en Covan. Bueno, primero tienen que darle aquí en Show High Test Network. Tienen que encender este para que les muestre Covan acá. Y una vez que estén en Covan... Ok, aquí ya me deja. Entonces... Copiamos la dirección. Hoy él ya nos las copió acá. Y no voy a ocupar este link. Solo ocupo este 0.1it. Bueno, este es uno que está funcionando ahora. Por eso les dejo el link. Pero sepan de que a veces... Uno no está funcionando. Otros no. Acuérdense que esto es gratis. Hay bastante demanda. Entonces a veces no funciona. Ok. Entonces esto... Eh... Esperemos que llegue nuestro 0.1it acá, ¿verdad? A... Covanit aquí a... Que es gratis, ¿verdad? Bueno, aunque yo ya tengo... Eh... Un poco. Eh... Pero sí, ¿verdad? Debería quedar con... 7.2. Ya llegó. Si fíjense, ya llegó acá. Entonces... Ya estamos listos para seguir con la siguiente parte. Es... Usar el bridge. Para transferir fondos de layer 1 a layer 2. Entonces digamos, yo ahorita tengo 7. Entonces puede transferir 1 a optimistic covan. Ahora... Eh... Si usted está en mainnet, pues entonces ustedes pueden transferir 1 a optimism. Si fíjense, yo en optimism tengo 0.1. Y aquí en mainnet tengo 1. Entonces podría transferir 0.1 a optimism. Funcionaría igual. Nada más que en este caso lo vamos a hacer de prueba. Lo vamos a hacer en... Eh... Perdón. En covan. En covan. Vamos a enviar un poco de covanit. Vamos a enviar 0.1. De... Mainnet. O sea, en este caso va a ser covan. Y lo vamos a... De layer 1. Lo vamos a mandar a optimistic covan. A layer 2. Entonces esa transferencia... Ay... Eh... No vi cuánto tiempo iba a tardar, pero sí. Bueno. Debería... Esto recuerden de que esa transferencia la pagan en layer 1. O sea, que siempre habría que hacer una transferencia que es un poco larga en layer 1. Pero... Cuando la dan... Eh... Van a poder gozar de la rapidez en layer 2. A ver. Confirmo. Ahí está. Entonces ya vienen... Ya vienen en camino. Y esto debería tardar, dice que quizás unos 5 minutos. Para que estemos aquí en 0... Para que... Bueno, aquí ya... Ya me quito los fondos aquí. 0.1, ¿verdad? Ya me quedé con 7.1. Pero vamos a esperar que ese 0.1 llegue a optimistic covan. Que ahora ya tengo 0 todavía. Ya me los extrajo. Esto... No se preocupen que esos fondos ya van a llegar. Solo hay que esperar que lleguen a... Eh... Layer 2. Así que le vamos a dar... Eh... Ya le vamos a dar un poco de tiempo mientras se confirma. Ahora, mientras esperamos... Bueno, ya llegó, ¿verdad? Pero les invito a que se suscriban. En like este video. Si quieren más contenido de Layer 2. También recuerden que cubrimos... Eh... Todo lo que es DeFi, NFTs, Play2Earn, Oráculos, Layer 2, ¿verdad? Así que... Eh... Sí. Denle like. Suscribanse. Están pendientes de los nuevos videos. También los invito al Discord. Que les dejo en la descripción. Eh... Para que sí. Formen parte de la comunidad de Filosofía Código. Gracias a todos los que están. La verdad es muy, muy interesante. Todas las cosas que... Eh... Que... Que se encuentran en ese Discord. Así que los invito a que se unan. Eh... Ok. Entonces... Dice que ya tengo mi 0.1 id en... En Layer 2. Entonces ya puedo empezar a usar todo lo que sea en... Eh... Layer 2. Podría usar Unisop. Igual como lo uso. Eh... Por ejemplo, si nos vamos a... Unisop. Podríamos usarlo. Y pues... Aquí estamos en OptimisticOwn. Pueden ser usados a cualquier token. Ahí, ¿verdad? Y... Y... ¿Cómo es que se llama? Eh... Funciona exactamente igual. Con la diferencia de que... Eh... Que en este caso, pues... Es más... Eh... Los GasFeeds son mucho, mucho menores que en... El Layer 1. Obviamente aquí son mucho menores porque... Estamos usando... Eh... Del Testnet. Pero igual en Layer 2 igual es mucho menor. Eh... Bueno, igual en el video de Arbitrum quería mostrar un video comparativo. Eh... Pero no sé por qué había un... Bueno, aquí los pueden ir chequeando también. L2... PIS. Son dos... Estas dos... Estas dos páginas son muy interesantes, ¿verdad? L2Bit les muestra... Eh... El uso que está teniendo cada plataforma. Arbitrum es la más usada. Optimism es la segunda más usada. Tiene una cantidad exagerada de... De... De dinero. Incluyamente el 20... Que es el 20% de... Del chair de... De... De las Layer 2. Es increíble lo que están haciendo. Y aquí, pues... Pueden observar una comparación... De... Ethereum con los otros net... Por cuánto cuesta hacer un swap. Esto no sé por qué es tan alto. No debería estar tan alto. Eh... Inclusive este es muy alto. Eh... Bueno, además de que en el futuro van a ir a seguir bajando. Eh... Estos fees... Eh... Recuerden que... Bueno, me quise hacer un video como... Como un comparativo. Quizás más adelante de cuánto... Cuánto se ahorra por usar... Un Layer 2. Eh... Pero bueno... Suscríbanse si quieren... Ese video que lo veamos adelante. Más adelante. Para ver que... Que tanto sería la borra. Ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es... Ya que tenemos... Nuestro dinero en el otro lado del puente. En Layer 2. Lo que vamos a hacer es crear una app. La vamos a crear. Y la vamos a lanzar. Vamos a interactuar con ellas de un frontend. Para eso vamos a usar nuestro... Buen amigo... Remix. En Remix... Vamos a crear un nuevo contrato. Eh... No sé. Hola.sol. Vamos a hacer un hola mundo. Como normalmente lo hacemos para explicar conceptos... Lo más sencillo posible. Para que después ustedes... Una vez que manejen los fundamentos... Puedan... Moverse a hacer sus aplicaciones... Más grandes. Y... Pues aquí verdad... Vamos a... Un ejemplo que solamente tenemos una variable. Hello. Y hacemos un set. La cambiamos por otra valor. Y... Sí. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer un frontend. Vamos a hacer un botón... Donde ustedes puedan... Eh... Modificar esta variable. Desde HTML. Aquí un frontend. Y sí. Eso vamos a probar. Vamos a Inyected Web 3. Si quieren repasar... Igual... Este... Remix. Les voy a dar un link aquí arriba. Eh... Si quieren lo pueden ver después de ver este video. Y por ahora vamos a... Vamos a... Publicar este Smart Contract. Muy, muy rápido. Se fijan... Testnet de Layer 2. Eh... Ya lo confirmó. Y... Lo siguiente que... Se fijan aquí ya podemos interactuar con él. Eh... Pero lo que vamos a hacer en vez de interactuar con él. Así vamos a hacerlo desde un HTML. Para que ustedes ya sepan... Cómo integrarlo con su propia interfaz web. Así que lo primero que vamos a hacer es crear un archivo que se llame index.html. Igual como lo hemos hecho muchas otras veces en... Para cualquier blockchain compatible con la TRIBLE Virtual Machine. Esto sería casi que igual lo que estamos haciendo. Ya les voy a explicar la diferencia. Eh... Creamos un archivo de... Block... Chain... Stove.js. Bueno, ¿Por qué ese nombre? Este fue el nombre que yo elegí. Eh... Desde aquella hora. Y pues aquí colocamos... Todo este código. Y pues... Las únicas diferencias si ustedes se mueven de... 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 De blockchain es que... Van a tener que enviar el Network ID. Network ID 1 es Mainnet. El 4 creo que es Rinkerby. Y pues el 69. Los chistocitos de... 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 De Optimism. Pues son el 69 como... El Testnet de... Eh... De... De Optimism. Y si se fijan... El 10 es el de... Optimistic Ethereum Live. El 69 es el de Testnet. Así que si ustedes están haciendo su... Su... Programa en... En Optimistic Testnet. Usan el 69. Y si quieren ir Live. Solo cambien el número 10. Y estarían... Interactando con el Live. Y este pues es una variable que yo uso más adelante. Ahí la pueden ver donde la uso. Eh... En este archivito ya va a ver que escribí por ahí. Ok. Lo siguiente que ocuparían hacer. Es agregar este archivito. MyContract.json. En una carpeta que se llame... JsonAVI. ¿Y por qué se llama así? Ah, porque yo la llame por aquí. Así. Solo fue algo que yo decidí. Nada. Eh... Nada más que eso. Crean ese archivito. Y colocan... En... La pestaña de compilación se va aquí donde dicen AVI. Lo copian. Lo pegan. Este es su AVI de su contrato. Su interfaz con la cual Web3 va a saber cómo interactuar con su contrato. Ahora, una vez que estén aquí, ya... Ah, también me voy a ocupar hacer eso, ¿verdad? Es agregar su contrato, copiar el address cuando ya lo hayan lanzado y lo colocan aquí donde dice address del contrato aquí. Este es su address y ya están listos para probar este app. Si quieren saber cómo se prueba en esta app, yo les recomiendo usar este npm install light server. Bueno, yo lo voy a interrumpir porque ya lo tengo instalado, pero solo... Dejen que se termine de instalar eso. Para eso, ¿verdad? Tienen que tener instalado npm. Como les mencioné aquí en el blog post, yo les invito a que instalen npm a través de linux con la node version manager. Y, sí, ocuparían esta, ¿verdad? Si quieren probarla. Aunque esto lo pueden hacer con cualquier distribución de linux, window, cualquiera. Y no necesariamente tienen que usar light server, solamente es un servidorcito web sencillo de comprender. Bueno, una vez que estén acá y hayan conectado, bueno, yo ya lo tenía conectado en mi cuenta. Una vez que ya se hayan conectado, pues ya podría interactuar con él. Para conectar, pues le dan click ahí donde dice connect, ¿verdad? Se lo puede mostrar. Si no están conectados, digamos que si lo de aquí disconnecto. Cuando vuelva a aparecer por acá. Ah, no sé por qué me está reconectado. Bueno, aquí le pueden dar connect. Y ya me conectaron. Y entonces aquí le pueden dar... Pueden ahí, pues, establecer el valor que ustedes quieran. Y una vez que confirmen, van a ver aquí, bueno, confirmó extremadamente rápido. Está aquí, ¿verdad? Y a cambiar el valor. Ya estamos interactuando con layer 2. Bueno, antes de terminar, los quiero invitar al DevCon 11 de octubre, como lo hacemos en todos estos videos. Espero verlos todos por allá. Yo estoy haciendo mi esfuerzo máximo por Illy. Espero que podamos bien venir a Web3 a Latinoamérica, ¿verdad? Todos los que estamos aquí también en España. Ahora están en España. Le invito a que vengan. Creo que es súper cool tener un blockchain aquí en Bogotá, Colombia. Yo no conozco Bogotá, pero se mira como un lugar súper agradable, súper bueno. Ideal para visitar en el verano. Bueno, también si no tienen y quieren contribuir con el canal, la mejor forma es comprarse su NFT de filosofía de código. Todavía quedan algunos disponibles. Sí, recuerden que con esto activan el canal oculto en Discord. Y también activan el... Sí, si quieren, bueno, cualquier cosa que haya en el futuro, pues, los que tengan estos NFT van a tener preferencias. Y eso es todo por este video. Gracias por ver. Espero verlos pronto en otro video.